Música Hola que tal, un saludo a todos gente como estamos Soy Cobos50 y aquí estamos en un nuevo video Y hoy estamos aquí con el amigo DJ RadicalMode En el mapa Erlenberg, replay comentada Donde con los Crocwell vamos a hacer Carreritas Y de paso a ver si podemos conseguir Una buena cantidad de puntos Para el equipo, así que vamos a arrancar Nos vamos a ir en principio para la parte derecha Ahí vais por los franques de la montaña Yo voy por los franques de derecho Y vamos a ver lo que hacemos, a correr con el Crocwell Que es lo que nos queda, correr, correr, correr A ver si lo acabo de desarrollar, ya que me falta, bueno, desarrollar Las habilidades, que a ver si le he quitado el sexto sentido Porque el Crocwell Si que el sexto sentido es un verdadero peligro La verdad, es un verdadero peligro En cuanto te paras, pero bueno Algún día lo conseguiré, ya lo he conseguido Ya el sexto sentido al Panther 2 Que hoy he estado todo el día con él Primero es estas partiditas que he echado ahí con el amigo Y echamos Unas partiditas que han estado muy 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 bien Me ha gustado mucho jugar contigo, Radical Y me lo he pasado muy 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 bien Muy buenas partidas Bueno, vamos aquí a la montaña Vamos primero a espotear junto con el LC Primero La primera parte es espotear A ver lo que se plantea el enemigo Y a ver lo que podemos hacer Ahí vemos a 10 Radical Mode Que está ahí arriba en la montaña Se nos viene un KV2 Por la parte de abajo Se empiezan a pintar ya los enemigos Ahí empezamos Y con calma, sin prisa Que la partida acaba de empezar Tiramos ahí No le damos nada Bueno, le hemos dado a la tierra ¿Cómo que no le hemos dado nada? Es decir, no da puntos Pero oye, le hemos dado Ahí tenemos un Kron el enemigo Al cual vamos a ver si después Le podemos hacer ahí Eh, eh, eh Y que vamos a poner el C Cuidadito, cuidadito, cuidadito Ah, por cierto Este vídeo tiene corbada No os la perdáis Que es interesante y divertida Por lo menos para mí Porque en el último minuto Se la soluciono Pero casi, casi me cuesta Le hemos dado al Kron Una 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 breve bienvenida Pues tiene, sí, sí Tiene corbada Tiene corbada Casi, 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 casi Ya veréis tú Ya veréis tú Qué guapa Ha estado divertida, eh En fin, vamos a seguir con la partida Aquí seguimos en la montañita Pintando ahí a los enemigos Ahí tenemos el LC Que está por ahí Ativa el nuestro Y tenemos aquí este LC aquí De momento no me voy a tirar A por él Porque si no Si me asumo Ahí empezamos a pintar enemigos Y seguramente Estará completo de enemigos Así que lo que pintamos Es para nuestro equipo Y que nuestro equipo dispare Una partida de tier 6 Que hace tiempo Que no estoy ya con el Kron el tier 6 Normalmente siempre sale En parte de abajo de la tabla Pero ya hay que aprovechar Estas partidas Con el Kron el tier 6 Cuando sale así La parte De Dutier Porque el Kron el es un tanque Que me queda en el garaje Y que es muy divertido Es muy divertido Yo aconsejo que a los que os guste Los medios rápidos Y eso es un buen tanque De iniciación para los medios Sobre todo para los medios De tier 6 Y el alto Ahí ya nos tiramos A por este Nos tiramos ya ahí A ver si le tengo Oye, que le fallo Me tiran de todos los lados Me como la línea Ahí le tiramos Ya tenemos una baja Dale para atrás Dale para atrás Rápido que me tira Kron el Kron el Dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás Este Kron el que menos me va a correr También está adelante Y para atrás Le seguimos tirando ahí Nos ocultamos con la casa Y ya empezamos a ver un rush Aquí de momento me quedo aquí Ha caído el antitanque Con lo cual pues ya Me voy a por el Kron el este Lo que voy a hacer Es marcarlo Y hacerle auto aim Que para así Para cosas cerradas Ahí le hacemos auto aim Ahí ya le tiramos Ya lo tenemos marcado Le empezamos a dar vueltas Ahí le metemos ya Tiro de ventaja Ahí también Le hemos metido Y nos lo hemos hecho Y seguimos corriendo Seguimos corriendo La partida 10-2 Y ya veis que La partida ha sido Un poco overpower Pero bueno Lo que hay A mi también me toca De las otras Donde estoy yo Que el equipo del tren Sobre todo Me toca más de estas Que de estas Ahí estamos ya Con el Rical Mode Y corremos por aquí Y ahora viene la corbada Chicos Ahí viene la corbada Ahora mismo no Viene ahora Viene ahora Tranquilos Corbada Corbada dedicada A todos los que me seguís Y que no olvidéis No hacer nunca Lo que hago yo a veces Ahí voy Todo fosteado ¿Vale? Me pongo a mirar Para la izquierda Me pongo a mirar Para la izquierda Todo fosteado Me pongo a mirar Para la izquierda Cruzo aquí el río Todo alargado Ahí va el Cromwell Me fijate con el Cromwell Y aquí pillo Un saltito Me miro ahí Piro un saltito Y pum Para el agua Y ahí Que me ahogo Que me ahogo Fijaros el contador Fijaros el contador Fijaros el contador Que no me he salido Fijaros el contador Aquí se me puede girar El tanque Y justo en el minuto Uno Ahí salgo En fin Una de las mías Dedicada a vosotros Que me seguís Y que me aguantáis En todos los vídeos Que me tenéis que ver Que sería De los vídeos De Corbos y Corbadas ¿Verdad? Bueno Continuamos Después de este breve Tropiezo Digamos De su normalidad De Corbo ¿La veis? Pina de un bache El Cromwell vuela No me ahogado De Milagro Que en el segundo Uno me he ido Continuamos Por aquí Llevamos Tejando Mucho de daño Dos bajitas Y el amigo DJ Radical También lleva Mucho daño Hecho Y una baja Continuamos Aquí Vamos a ver Por los últimos Vamos a ver Si quitamos Por aquí Tiramos El Cromwell Es lo que me gusta Hacer con el Cromwell Sobre todo Que es una paga De tipos así Abiertos Correr con él Correr con él Moverte Y aprovechar La rapidez De sobrecarga De cañones El DPM Ahí apuntamos Ya no me da tiempo Ahí tenemos Un Valentine Y el Chuchil Que son los últimos Que quedan del equipo Y vamos a por ellos Ya hemos hecho Un rules en toda regla Ya veis Que el amigo DJ me sigue Por el flanco izquierdo Y yo sigo Por el flanco derecho Ahí le apuntamos Al Valentine Al cual Vamos a pillar Un rebotito Claro Nos olvidamos Vamos a por el Chuchil 7 Tiramos ahí Nada La apuntamos Al Chuchil Adquirimos El Chuchil Lo pegamos ya a uno Por aquí Todo se daño Ahí cae el Chuchil Y vamos a por el Valentine Y ya es el último Chicos Así que ya veis Partida rápida Partida corriendo Compartida de todo Con DJ Recky Del Madrigo Y ahí tenemos Mil 35 de daño De la Recky Del Mod Y hay mucho más Así que si os ha gustado Dadle a like Favoritos Compartidlo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego